Foto de Variety Amanda Cazalet, modelo británica que en 1990 participó en el video, Justify My Love, y que se besó con Madonna, reveló que la tantante la acosó a través de cartas y mensajes. Foto de Internet en una entrevista para The Sun, la ex modelo ahora de 53 años dijo que la cantante se obsesionó con ella a tal grado que se mantuvo al acecho en actitudes que actualmente se considerarían como inapropiadas. La modelo inglesa, musa de Jean Paul Gaultier, fue inspiración para muchas de sus pasarelas, shows y campañas, incluso se afirma que ella fue a quien se retomó para la botella del perfume de la marca en forma de torso. Con información de The Sun ¡Gracias!